Una vez más, concho, no vale. No, voy a morir el tiro. Aquí estamos en este episodio. Como rápido. Corre, corre, corre. Tengo un arma, vamos a girar. No. Uh, qué hice, concho, no vale. ¿Dónde salió ese culiado? No, 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 no. No, no, no. Vamos a estar. Voy a pasar terrible de briga, vamos. Sé que pasó ya, vamos. Acabo de hacer salto, no va. No queda nada más, ¿cierto? Espero que no va. Se romare. Ya. Ay, ay, ay. El bélico es nivel. Vamos a hacer el respaldo correspondiente en caso de que muera, ¿ya? Ya. Bueno, aquí va ahora. Yo este nivel lo pasé por si acaso. Pero... Acá está el secreto, se me había olvidado sacarlo. Me voy a focalizar en cómo sacarlo. Ya. Esto va a ser intenso, porque la verdad es que me acuerdo lo que pasa, así que... Rápido. ¡Ju! Ya, ya, acá, bueno. Vamos a tener que... Ahí está, la puerta no está abierta. Rápido. Eso. Y... Salto. Eso. Mira, donde spawné ese culiao. ¿Y qué spawné acá? Demete. Nunca pensé que iba a spawner un buen acá. Bueno. Ah, ese es loco, el de allá. Voy a estar lo bueno acá. Ya, entonces... Como el nivel es difícil, voy a hacer varios respaldos para no morir a cada rato, ¿ya? Por lo menos hasta ahora no muerto. Así que... No recuerdo si... Grabeé un pedazo o no. Creo que no. Había sacado la plasma gun de acá, por si acaso. Ya. Ahora vamos a ir rápido para sacar todas estas cuestiones, porque acá es bastante bélico. Vamos a seguir. Vamos a agachar nomás. Vamos a agachar nomás. Vamos a agachar nomás. No, vamos a agachar nomás. Hay que ir... Por acá, pues hay que agachar agua maría que están todos puliados. Hay que ir rápido. ¿Te importa más? No importa más. No importa mucho. No importa mucho. No importa que siguen ahí nomás. Eso. Eso lo necesitamos. Y eso no lo vamos a pescar, porque si no nos van a pichulear. ¿Ya? Tanto. Eso. Ahora... Nosotros vamos a ir por acá. Y vamos a tener que correr. No. ¿Por qué te pones a cargar ahora? ¡Ah! La vida que quede, weón. Pero no mueres. Este bueno no mueres. Si aparece un Wanda Ramón. Está bien. Perfecto. Estoy para el pico de vida, así que un golpe nos mata. Pero igual vamos a hacer respaldo. Ya. Increíblemente no muerto. Increíble. Buena, weón. Le voy a sacar la cresta toda. ¡Oh! A ver. Estoy acá. ¿Ahí? Buena. Tuve que Wea. Pues ahí, weón. Viña-wea, pero... Tuve que weón, que va a aparecer. Como va acá el hombre. Esto ya es parte del mod. Ya parece inconstitucional. Una salvada de los dioses. Ese va a tener que ahorrarlo. Con esto puedo morir. No puedo morir por estos hueones. Hay que verlos de frente nomás y matarlos. Ya ninguno más, cierto? Me siento salvado por el poder. Bueno, respaldo correspondiente. Porque yo conozco la naturaleza de este nivel, así que lo vamos a hacer. Ya vamos. Acá, como digo, ya sé lo que pasa. Vamos. Super. Super, super, entonces acá. Vamos acá. Estamos. A ver, tengo. Oh, me tiro para abajo, conchetumare. Corre, corre, corre. Bueno, hay una huea. Hay que... Rápido. Me hizo pico conchetumare. De acá estamos. Bueno. Tuve que llegar de nuevo para acá, porque no hizo el respaldo, pero no costó tanto. Ya, la hueá acá. Que armas tengo. Esta cuestión tienen como... Que tiran para abajo. Hago dañese. Si. Lo puedo matar de acá. Vamos aprovechando... Las falencias del juego. Nunca fue tan fácil matar un... No, todo bueno. Vengan, 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 vengan todos, vengan todos, vengan todos. Eso es. Eso es. Ya. Ya, entonces acá. El secreto está de la siguiente forma. Esta cuestión se abrió. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer, no hay que ir para allá. En caso de que salga mal, como maté todo, voy a hacer el respaldo correspondiente. Que parezco niñita. Funao. No está hueá, hueón. Ya. Lo primero es venir por acá. Al teleport. Porque el teleport va a activar una hueá por allá. Entonces... Ramos BFG. Y de acá se abrió esa compuerta. Y de acá. Es rápido. Ya. Entonces, lo que yo tengo que hacer, es ir muy rápido para allá. Y lo vamos a hacer de nuevo. Ya. Vamos de nuevo. Entonces. Rápido. Acá. Dale por. Muy aguita. Rápido, rápido. Eso. Eso. Y acá. Mira. Está la hueá por. Está el. Nivel secreto del episodio 4. Una hueá pero muy fondeada. Concha de maría. Vámonos. Y lo vamos a dejar hasta acá obviamente. Así que. Nos vemos.